En un esfuerzo desesperado por no perder influencia en el mar oriental de China, los Estados Unidos pretende desplegar unidades de respuesta rápida en Okinawa. Esta isla es un punto de fricción constante entre los soldados estadounidenses y la población local, dada la usurpación de sus propiedades provocada por la presencia de una base militar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aprovechando el repunte militarista de la nueva administración japonesa y las crecientes tensiones con China por Taiwán, Estados Unidos envía una fuerza de intervención para presionar a China, pero también para asegurarse el mercado internacional de microchips, proveniente de la industria de alta tecnología de la isla en conflicto que China reclama como parte de su territorio nacional. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El mar oriental de China es una región que se ha convertido en centro de atención mundial, pues en ella, de cierta manera, se juega el futuro de un mundo multipolar. Las potencias emergentes se ubican en la zona y las viejas potencias extraterritoriales no quieren perder su influencia. En el marco de esta confrontación, Estados Unidos se propone establecer una unidad de reacción rápida del cuerpo de marines en la isla de Okinawa, donde poseen una base militar. Esta es la isla más meridional de Japón y más cerca de China. La información fue publicada por la agencia Kyodo, citando fuentes diplomáticas. De acuerdo con el medio Nipón, se creará dentro de unos años un regimiento litoral de la Marina de los Estados Unidos, MRL, por sus siglas en inglés, esgrimiendo que es en respuesta a la intensificación de las actividades militares chinas en la región, siendo su objetivo real tener superioridad militar en la zona. Con entre 1.800 y 2.000 efectivos por unidad, los MLR son capaces de desplegar de manera rápida pequeños grupos de combate. Los miedos que están destinados a repeler ataques de enemigos o apoyar buques estadounidenses o de aliados que actúan en la zona y forman parte de una nueva estrategia de enfrentamiento con el gigante asiático. Se espera que el plan sea presentado en una reunión de seguridad en la que participarán los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Japón y Estados Unidos, detallaron fuentes de Kyodo. Todo de cara a la visita oficial del primer ministro nipón, Fumio Kishida, que se producirá el viernes, el cual está impulsando el rearme de Japón. Esta es la nueva estrategia del premier Fumio Kishida, que hereda parte de la estrategia establecida por el premier Shinjo Abe. La misma incrementa el gasto militar de Japón para este año y lo duplicará en los próximos años, lo que eleva la agresividad de las llamadas fuerzas de autodefensa. Esta medida llega de un momento en el que Tokio y Washington se encuentran reforzando sus capacidades de respuesta en estas islas del sur de Japón, cercanas a Taiwán, ante el aumento de las tensiones con China por el incremento de la presencia militar de Estados Unidos en zonas contiguas a la isla. Además, como parte del incremento de las tensiones en la zona, se reporta que durante esas conversaciones, las partes plantean sumar sus espacios aéreos de lo contemplado en el artículo 5 de Acuerdo Bilateral de Seguridad de Estados Unidos-Japón, que establece que Washington defenderá de ataques armados los territorios japoneses. Con la acción anterior, Japón planea impedir posibles ataques a sus satélites espías, los cuales se utilizan para recabar, ilegítimamente, información sobre la actividad militar de otros países, sobre todo contra países considerados hostiles desde el punto de vista militar, como China y Rusia. Estos, sin duda, responderán a la provocación. Sin embargo, los planes de establecer una nueva unidad en Okinawa podrían recibir críticas de la población local, ya que cerca del 70% del territorio de esa isla se destina exclusivamente a instalaciones militares estadounidenses, usurpando las propiedades de los nativos de las islas, los cuales protestan desde hace años ante las violaciones de sus derechos. Los reportes de esta iniciativa de los Estados Unidos se producen en un momento en que Tokio y Washington tratan de reforzar su presencia militar en torno a Taiwán y a los territorios en disputa en el mar de China Oriental, entre los que se encuentran el área de las islas de Aoyú, Senkaku, caldeando más la zona. A finales de diciembre del 2022, barcos de la Guardia Costera China y sus patrullajes y ante las violaciones de su espacio marítimo se internaron en la zona. Ante el cese de las violaciones, abandonaron las disputadas aguas unos días después. Autoridades japonesas calificaron el incidente de verdaderamente lamentable e inaceptable. La actual situación de tensión entre los dos países en relación con las islas se disparó desde el año 2012, cuando el gobierno de Japón compró a un propietario privado tres de las cinco islas de Aoyú. Un año después, Pekín amplió su zona de defensa aérea en el mar de la China Oriental hasta cubrir ese archipiélago. Las disputas territoriales en las zonas son muy comunes, por lo que la creación de esta fuerza de intervención rápida de la U.S. Navy es considerada por China como una amenaza a su seguridad. Las reivindicaciones territoriales de China, sin dudas legítimas por estar dentro de su mar territorial, se ven amenazadas por esta fuerza. Pero la creación de esta fuerza no tiene como objetivo cooperar con Japón en la defensa de las islas de Aoyú, sino apoyar a las Fuerzas Armadas de Taiwán ante cualquier eventualidad, dado la beligerancia de Taiwán, su poderío económico y su clase política que está aliada con Occidente en contra de Pekín. Aunque varios expertos coinciden en que una guerra entre Pekín y Taipei es un escenario poco probable actualmente, lo cierto es que un posible conflicto podría tener un impacto desastroso en la cadena de suministros de microchips hacia Estados Unidos. De ahí la preocupación de Estados Unidos que depende en gran parte de las producciones de Taiwán. Yo sinceramente creo que Taiwán es un punto de conflicto importante para una confrontación entre Estados Unidos y China. Si alguna vez tiene que haber esta confrontación, probablemente sea en esta zona. Pero ahora mismo no creo que China actúe directamente con una invasión, dice Ernesto Pascual, analista político especializado en esa región. Jordi Espin Baibona, secretario general de Transprime, ha resaltado que la situación geoestratégica de Taiwán es complicada teniendo en cuenta que comparte territorialidad de las aguas marítimas con China. Pero además es centro de producción estratégica en el mundo actual, como los microchips. Es un punto vital en las cadenas de suministro globales, también locales, especialmente Corea, como punto de entrada Japón y China, los mayores productores de bienes de consumo. Estamos hablando de afectación geográfica a la segunda China y tercera Japón, economías más importantes del mundo, ha resaltado Spin para 20 minutos. Por lo tanto, el secretario general de Transprime ha manifestado que una potencial crisis prolongada que afecte al estrecho de Taiwán afectaría a la producción mundial de ordenadores, teléfonos móviles, coches, relojes digitales y algunos sectores electrodomésticos como impresoras, secadoras, lavadoras, neveras, televisores, entre otros, golpeando los estándares de vida. Entre todos los productores de semiconductores, el mayor a nivel internacional es Taiwán Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, que gestiona más del 60% del mercado a nivel internacional, gracias a su dominio de las arquitecturas ARM. Aquí es donde está el secreto de la creación de esta fuerza de intervención. Entre los clientes de la multinacional se encuentran todos los grandes fabricantes de chips del mundo como Intel, Qualcomm, AMD, Mediatek, NVIDIA y Apple. Por lo cual, una paralización de producción de semiconductores en Taiwán generaría una escasez global de procesadores sin precedentes y el colapso de las nuevas tecnologías civiles y militares. Taiwán controla gran parte de la industria de los semiconductores en el mundo, siendo proveedora de las principales empresas de tecnología y de automóviles. Lo anterior nos dice que controlar la zona es estratégico en el mundo de hoy, porque el que la controle controlará el mundo de las nuevas tecnologías. Pero aún más, el 90% de los chips avanzados lo producen empresas de Taiwán, por lo que controlar las rutas de este comercio significa controlar la alta tecnología civil y militar. Estados Unidos, con este despliegue, lo que busca es controlar el comercio mundial de los microchips y tener el mundo a sus pies. Pero China sabe su plan. No se lo dejará nada fácil. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa. 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 Voz de la Patria Grande